cosas que les ocurrían a la vez ahora voy a sacar todo lo que puedo cosas que les ocurren a la vez vamos a ver me dice, opérame esto, esto es el año pasado lo hiciste el año pasado raíz de 18 más raíz de 50 menos raíz de 2 menos raíz de 8 ¿se pueden sumar y restar las raíces? claro saca todo lo que pueda sácalo, sácalo vamos a ver, primero factorizo 2 por 3 al cuadrado esto es 2 por 5 al cuadrado esto es raíz de 2 y esto es 2 al cubo ¿vale? ahora lo voy a separar como me conviene yo lo puedo separar así raíz de 3 al cuadrado por raíz de 2 más raíz de 5 al cuadrado por raíz de 2 menos raíz de 2 y este lo podría separar en 2 al cuadrado por 2 es decir, hace grupitos ¿qué me queda? raíz de 3 al cuadrado ¿cuánto es? raíz de 3 al cuadrado 3 raíz de 5 al cuadrado raíz de 2 al cuadrado y ahora para los nuevos que no conocen el concepto de surullo ¿quién no conoce el concepto de surullo? ¿qué es un surullo? esto es un surullo esta vez 3 surullos más 5 surullos menos 1 surullo menos 2 surullos ¿cuántos surullos hay? 3 más 5 es 8 menos 1 surullo menos 2 es 5 5 surullos solo que resulta que el surullo es raíz de 2 que la gente ve aquí un número de ese vuelve loca yo no, esto es algo lo que sea me da igual lo que valga es una cosa si la veo como lo que es una cosa puedo sumar restado, multiplicado dividido lo que sea ¿vale? pues ya está nada más enseñaré hoy ejercicio veníste para acá me correo lo que manda veníste todos los vale Gracias.